ahí está doña santa mi gente solo quiero enseñar la puerta al bimbito para que vea que ya se le hicieron tal vez después adolfo puede llenarle con lodo para que se mire más que no quede así va va ahí está la puerta este se le hicimos así yo hablé con él sí que le hablé con el muchacho a que le dijera el bimbito que así le quedó ahí está quedó bonita solo que ya tiene que rellenar adolfo y esos esos hoyos y está buena queda bonita que le hizo su pasadero atrás también adolfo a ver una factura para este tabla pero no compró la tabla y bueno mi gente van aquí van a dar dos de estos y uno de los otros porque ya porque los niños de ella se quedan sin nada la vez que ni mamá y ya no de los palos de los palos de costaneras y las dos láminas clavos 169 no va bien no van 25 25 no se cuentan y cuando sale en su celular niña no lo traje y 8 con 22 y 400 más aquí son 25 425 y ahí 10 y 7 80 y 10 y 9 20 y 22 24 24 que sale y así que sale sobre el barro pero ahí le compré le pagamos una vez el pollo para el muerto y pagó el pasaje también entonces ahí estamos acabando con los que le dijo ahí sí entonces ahí está gracias a la gente ahí no sé si doña santo no sé si quiero unas palabras ahí o usted dijo ahí sí pero ya caminó sin el bordón no 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 Sólo dígale ahí que gracias a él por su puerta y primero Dios más adelante también le manda para otro roperito a él. Yo le doy muchas gracias por el dinero que me mandó para mi puertecita y que Diosito lo tenga bien y salud. Y que le agradezco mucho por lo que le dio. Y conmigo Dios que tal vez después se puede llegar a un roperito, un roperito para esa mi roperita. Sí, es el único que le falta. Y aquí en sus camitas, en sus puertas, es el único que le da el roperito. Hola, hola. Un regalo, una moto. Sí. Les agradezco mucho que Diosito lo tenga bien. Gracias, bimito. Ahí usted me dirá más adelante a Nelvin que él me comunique que dice el bimito, ¿verdad? Si él le hace en su corazón más adelante volver a hacer otro generado año santo. Ahí nosotros vamos a dar respuesta. Gracias, muchas gracias. Sí, que son caros como son de los buenos. Sí. Y también de aquí quedó segura, ¿va? Sí, ahí quedó bien segura. Ahí está, miren. Ahí, miren. ¿Esa lámina no se hizo? No. No. Sí, y quedó con su pasadorito. ¿Saben por qué no se le hizo de metal, mi gente? Porque no había aquí, miren, no se podía, ¿ven? Sí. Por eso. Por aquí mete la mano para... Para abrir. Para abrir el puerto. Y es peligroso. Tiene que sellar ahí. ¿Va? Si quieren, pueden ponerla en regla, ¿ves? Están sueltos, ¿ves? Sí, miren, quiere que le van a traer unas canastas de parte de unas personas que mandan esas ayudas de Estados Unidos. Ah, vaya. Y yo pensé en usted porque pues nunca le he mandado nada. Nunca, ya, bien. Bien hecha de ver estas jodidas. Como a veces uno ya vienen las ayudas con nombre. Mira, yo pasa bien, bien peinada ahí. Ahí está en algo de ayuda. Vaya, muchas gracias. Dios me los bendiga. Vaya, vaya. Bendiciones, efectividad. Seguimos, seguimos con el tren de las canastas. Doña Vilma es una de las últimas que me quedó porque cuando he pasado ella no está. Ajá. Ojalá que ahorita si vende. No puedo caminar. Ay. Ahorita les vamos a grabar allá, mi gente. Ya llegamos. Doña Vilma. ¿Dóña Vilma? ¿Dóña Vilma? ¿Dóña Vilma? ¿Dóña Vilma? ¿Dóña Vilma? Permiso. Pasele, mi amor. Pase. Pase. Paciente. Ahí. Hola. Mira, ¿qué le trajimos su canasta? Buenas. Hemos pasado pero no ha estado usted. ¿Dónde está? Vamos a ir... Va. Ah, pasa. Buenas, permiso. Venimos aquel día. Y íbamos a poquito con él. ¿Dónde está? Ah, mira. Sí, ahorita de la carrera vamos, doña Vilma, entonces mire, ahí le dejamos su canasta y esos 50 quetzales vienen gracias a Evina Jarro. Mejor que a la que le traigan su canasta, que le dieran esos 50 quetzales. No sé, solo que Dios me la bendiga. Vaya. A ver, vino a la margenita. No es mi cuñada. No es mi cuñada. Sí, sí. No es mi cuñada. A ella ya se cargó en el carro. ¿Cómo vamos para allá todavía? Muchísimas gracias a ella, le beso mucho. Va, doña Vilma, ahí cualquier ratito siempre vengo. Maestra Vilma. ¿Que la bendiga? ¿Cómo? Yo le dije que le damos canasta. Ah, gracias. Que Dios la bendiga. Que Dios bendiga. ¿Olabora? Sí. Vaya, vaya, que la vaya a abrir. Vaya, gracias. Bendime, Liz, o vaya a decir. Se apagó esta cosa. No puede, Yeldy. Vaya, muchas gracias. ¿Será que puede con ella? Póngalo por ahí. Yeldy. Ahí está mi gente, seguimos entregando las canastas. Sí, no me había conocido. No, no me había conocido. No, no me había conocido. Ay, disculpa. Pues entonces ahí le trajimos su canasta, gracias a las personas que mandaron esas ayudas. Vaya, gracias a Dios, que Dios los bendiga. Y también le voy a traer a 50 que sale de Don Edín a Garro. Él me dijo que le entregará 50 a Imre. Vaya, está bien. Esta otra persona, ahí se le queda la gracia y la va a estar viendo él. Vaya, está bien. Ay, muchísimas gracias. Que Dios la bendiga. Ahí está, mujer. Se apagó esta cosa. No puede, Yeldy. Pero la señora es húngara. Entonces, mi gente, este... ¿Por qué se acuesta, pues? Es que no, me cae mal. Bueno, mi gente, queremos agradecerle a cada uno de los que fueron parte de esta bendición de las canastas. Fueron 52 canastas las que se entregaron. Tal vez ahorita este es el último video donde todavía estoy dando como unas 4 o 5 canastas. Y en la casa solo me quedaron 3. Y pues agradecerle a cada uno que fue, pues, hermano Roberto, hermano Israel, Will Montoya, Melvin Raimundo, mi esposo y...